Mamá, ¿qué pasa si como alimentos modificados genéticamente? Crecerás fuerte y grande. ¿Y a quién me pareceré? A Shrek. Cariño, no sabes lo que me ha pasado hoy en el trabajo. Dos compañeras de mi trabajo me han invitado a hacer un trío y no sé qué hacer. ¿Qué estás diciendo? ¿Un trío? Sí, pero si es que ya no sé cantar. Ya lo sabes tú. ¿Ahora qué hago? ¿Voy o no voy? Cariño, ¿me cocinarás hasta que la muerte nos separe? Cariño, si cocino la muerte nos separará muy pronto. Camarero, ¿por qué hay flores artificiales en el jarrón? En un restaurante de primera clase las flores podrían estar vivas. Tienes razón, pero desde que nuestro restaurante se volvió vegetariano, los comensales piensan que las flores vivas son un aperitivo. Buenos días, ¿tiene pastillas para dejar de exagerar? Sí, ¿cuántas necesita? 300.000. Vieja, ¿con cuántos hombres has dormido? Solo contigo, viejo. Con los demás no me daba sueño. Hoy te he dicho que te quiero mucho, culo contento. Por favor, te he dicho que no me llamo culo contento, me llamo feliciano. Cariño, ¿sabes un dato interesante sobre los frijoles? No, ¿cuál? Los frijoles son como el agua. ¿Por qué? Tienen tres estados agregados, sólido, líquido y gaseoso. Buenos días, perdone. Buenos días, dígame. ¿Sabe dónde va esta calle? Esta calle no va a ningún lado. Si vuelve mañana, va a seguir aquí. Mi esposa cocina tan mal que trato de comer en los restaurantes solo para no comer su comida. No, no puede ser. Te lo digo, es una cocinera tan terrible que cuando hace sopa de letras, nuestro pequeño hijo hace con ella la palabra ayuda. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!